Poder comunicar un pensamiento, una emoción, un sentimiento es algo que siempre me ha llamado poderosamente la atención. Empecé de casualidad, porque a mí me gusta mucho el mundo del arte, pero soy muy mal pintor, muy mal poeta, peor músico y si canto me querréis matar. Y digamos que la fotografía fue la última manera de expresarme artísticamente que probé y resulta que ha terminado siendo mi profesión. Empecé fotografiando a personas porque yo creo que es el mayor reto, es algo que es cambiante, que nunca es igual, puedes fotografiar a la misma persona durante 100 días seguidos, pero como esa persona no está igual esos 100 días seguidos, cada día es un reto. La iluminación me atrapo por la necesidad de terminar la foto como yo la veía en mi cabeza. Yo veía fotos en mi cabeza, las quería ejecutar y no las terminaba de conseguir. Hasta que descubrí que con luz podía crear no solo una iluminación a esa persona, sino un escenario y ambientar la foto como yo quería y poder conseguir lo que yo en mi cabeza tenía en ese momento. Al principio fue muy complejo porque lo que me enseñaron no fue a iluminar, me enseñaron a que un rostro no tuviese sombras. Y el equilibrio o lo que estamos nosotros acostumbrados es saber sombras porque vivimos con una fuente de luz en el cielo hasta que me liberé de todas esas ataduras, de todas esas normas, de todos esos mal consejos que a veces recibimos y fui libre de crear y en ese momento ya hasta hoy no pido permiso, no pido opinión, hago lo que yo creo y si gusta o no ya no depende de mí. Lo que vamos a hacer hoy aquí es un ejercicio duro y duro de improvisación. La gente se piensa que es complicado iluminar porque intentamos copiar lo que hacen los demás en vez de buscar lo que hacemos nosotros. Hemos interiorizado y hemos aceptado nuestra manera de utilizar la cámara, es decir, determinar qué objetivo queremos, qué ISO, velocidad y diafragma para conseguir la foto que queremos. Pero eso no lo hemos hecho con luz. Es exactamente igual. Un objetivo 100 milímetros te va a dar un tipo de encuadre con un tipo de fondo, un 14 milímetros te va a dar otro. Lo tenemos interiorizado. Pero no sabemos que un Magnum, un Octavox o un Paraguas hace exactamente lo mismo que el objetivo. Si nosotros somos capaces de hacer ese proceso en luz igual que en cámara, no nos va a resultar ni complicado, ni tedioso, ni nos va a hacer perder tiempo. Vamos a tomar la decisión, lo vamos a hacer y el resultado va a salir inmediatamente. Si nos permitimos el lujo de fallar y nos lo permitimos a nosotros mismos, nos daremos cuenta que inconscientemente nos vamos a atrever a hacer más cosas. El problema de la iluminación con la gente es que les da miedo poner la primera luz. Es ese paso, es como dar un salto de fe, pero no es verdad que lo prueben, que lo hagan, que no tengan miedo a fallar, no somos cirujanos, no se nos va a morir nadie en una mesa del quirófano. Que no acertamos a la primera, acertaremos a la segunda. ¿Cuándo podemos ofrecerle a nuestros clientes? Cuando lo hayamos hecho un número de veces que nos haga tener la seguridad de poder hacerlo en directo. Pero es una cuestión de horas de vuelo, es una cuestión de hacer. Si lo haces 10 veces, te costará 10 veces menos. Y si lo haces 1000, te costará 1000 veces menos. A mí lo que hace Blipoint como plataforma me parece fundamental. Si algo hemos perdido hoy en día es el ayudar a la gente que empieza. Antes rápidamente se le incorporaba a alguien que empieza a tu equipo de trabajo para que vea cómo se trabaja. Ahora parece que si contratas a alguien que no tiene experiencia o que acaba de empezar es como una especie de paso atrás. O es alguien que te va a incordiar o es alguien que te va a hacer perder tiempo y no es verdad. Tenemos la obligación de enseñar. Por eso a mí cuando me ofrecen un espacio como Blipoint para poder expresarme delante de un montón de gente que tiene un montón de niveles, pero sobre todo con los que empiezan, es poder expresarles y que vean en directo que no pasa nada por fallar, que todos hemos empezado una vez, que todos hemos necesitado de ayuda una vez y que todos necesitamos ayuda. Yo puedo llevar muchos años, pero voy a necesitar ayuda pasado mañana.